Después del gran reconocimiento que obtuvo la saga Resident Evil con las primeras tres entregas, siendo totalmente un éxito en todos los sentidos, como también el de renovar y crear un nuevo estilo con el amado Resident Evil 4, que era en su tiempo una nueva cara para la franquicia, cambiando casi todo, como pasar de una cámara tanque a una que va encima del hombro, o la idea de no tener más a los zombies, sino ahora teniendo infectados, idead que vino del gran Shinji Mikami, que revolucionó la industria del terror, siendo considerado padre del survival horror, así transformando a este Resident Evil a unos de los más queridos por los fans, y que inspiró a otros grandes juegos teniendo la misma fórmula, teniendo la saga un futuro prometedor, cosa que casi no pasa, porque después vino. Tras la salida de Shinji Mikami de la empresa y con Capcom con una percepción totalmente alterada, tuvieron la decisión de llevar a la saga hacia un aspecto más convencional, es decir, dejar de lado un poco el survival horror, y centrarse más hacia la acción, para que más personas se interesara en la saga, aunque para cualquier fan, estuviera totalmente en contra de esta decisión, ya que perdería totalmente su esencia, en aspecto marketing y dinero, le funcionó perfectamente, ya que más en esa época con la PS3 y la 360, los shooters estaban en su auge, lo que terminó que esta idea para cambiar de aire a la saga sea aceptada, así llegando Resident Evil 5, con un estilo más enfocado en la acción que en el survival horror, y con cosas copiadas de su anterior juego, el Resident Evil 4, cosa que fue bastante criticada, trayendo como novedad tener una compañera, haciendo que la historia sea completamente cooperativa, cosa que si juegas con amigos está bastante entretenida, pero si juegas con la IA ni te cuento, arruinando la experiencia de juego, y que algo curioso, es que en el desarrollo de este juego, al comienzo se tenía la idea de que solo sea Triss, pero que después vinieron y añadieron a Sheva, y que aunque no sea amado el juego, es entretenido, algo que destaco es la rejugabilidad, y más con algún amigo que mejora la experiencia, pero si siendo crítico, la historia y la ambientación no es buena, siendo una historia muy diferente a los juegos de la saga pasada, ahora viendo combates en medio de un volcán, y Triss golpeando una roca, y la ambientación que comparada al R4 es una caída, teniendo ese filtro amarillento que todo juego en esa época tenía, más que los escenarios son muy repetitivo, si no es arena y madera, es metal y industrial, pero al final lograron lo que quisieron, es decir cambiaron totalmente el estilo de Resident Evil, así a uno enfocado más a la acción para llegar a más gente, pero lo lograron, pues si, siendo hasta ahora el juego más vendido de la saga, con un total de 13 millones de copias a nivel mundial, pero después que pasó, al pasar del tiempo, Shinji Mikami junto a Bethesda, trajeron de Evil Within, siguiendo con el survival horror que a todos les gustan, mientras que Resident Evil trajo su nueva entrega, siendo el Resident Evil 6, y unos de los Resident Evil menos queridos. Después de ver que Resident Evil consiguió bastantes ventas, decidieron que Resident Evil tomaría totalmente este camino, teniendo un presupuesto gigantesco con un total de 194 millones de dólares y más de 600 trabajadores, cosa que no funcionó del todo bien, y que después les cuento, siendo un juego donde la idea principal, es unir a los personajes principales todo en un mismo juego, con un total de 4 campañas, cosa que no me gustó del todo, ya que ejemplo en la campaña de Leon, decidieron usar un poco de la fórmula de los antiguos Resident Evil, trayendo de vuelta a los zombies, cosa que no significó nada, ya que no es la misma esencia, cosa que ya dejó claro que solo traer zombies, no significaría que sea bueno y traiga ese survival horror, ya que si vemos bien Resident Evil, nunca se trato 100% solo de zombies, pero quitando eso en mi opinión la campaña de Leon es así aceptable, ya que las demás son muy Call of Duty, teniendo cada rato Keep Time Events, como también el cambio de inventario, que más que ayudar algunas veces llega a confundir, lo destacable sería el cambio de mira, ahora siendo posible apuntar mientras que caminas, aunque es un poco inútil, ya que si quieres en casi todo el juego, puedes ir dando patadas y ya está, quitando unas de las cosas más importantes de un Resident Evil, que sería el miedo a los enemigos, tipo antiguamente intentabas evitar lo máximo los zombies o hasta los ganados, pero aquí no, ya que casi todo el gameplay vas a ir corriendo hacia un zombie para meterle una patada, pero en este Resident Evil que si fue enfocado a la pura acción y shooter, lograron llegar a donde querían, es decir lograr que el juego sea para todos, y vender como lo hicieron en el 5, pues no, hasta Capcom admitiendo que el Resident Evil 6 fue un fracaso, no logrando ventas y distribuciones esperadas, pero en 2016 todo cambió. Así siendo anunciado una nueva entrega que cambiaría totalmente todo, volviendo al survival horror que todos querían, ya no siendo un juego de acción con muchos mapas diferentes, sino situándonos en una casa, donde pasaremos la mayor parte del juego, con la misma fórmula que implementó Resident Evil 1 en la mansión de Spencer, juego que no fue nada fácil desarrollar, ya que tenían la idea de la séptima entrega desde 2013, teniendo varias ideas, pero llegando a la conclusión de que no volverían a cometer los mismos errores, que cometieron en el juego pasado, ya que se dieron cuenta que Resident Evil había perdido totalmente su esencia, tomando gran inspiración de la película de Evil de A, cosa que si ven la película y juegan el Re 7 encontrarán bastantes similitudes, y porque digo que el desarrollo no fue simple, y pues, contando el fracaso anterior, no había tanto dinero como lo hubo en el 6 para desarrollarlo, cosa que en vez de perjudicar, ayudó bastante, ya que teniendo en cuenta que justo en esos tiempos Capcom lanzó una nueva engine, cosa que tenía como principal característica la fotometría y nuevos aspectos las cuales, se podría aprovechar bastante bien en las generaciones de PS4 y Xbox One, no eran necesarios hacer bastantes escenarios diferentes, lo que hizo que colocaron el máximo de detalles en cada cosa, siendo el 14 de junio de 2016, fechas las cuales se anunció el juego por primera vez en una E3, el anuncio de la primera demo llamada Virginin Hour, o en español Hora de Inicio, la cual era la primera impresión de como sería el juego, siendo lo más llamativo de esta demo, que este nuevo Resident Evil será en primera persona, cosa que le traía más inmersión al jugador, cosa que varias personas dijeron que fue inspirado gracias a la demo PT, cosa que no fue así, ya que el director Koshi Nakanashi, dice que la idea estaba desde un principio y más con la salida anterior de Resident Evil Revelation que en DS, traía la función de que cuando apuntas tienes una perspectiva de primera persona, pero continuando la demo fue un total éxito, siendo la primera demo de la historia a llegar a 2 millones de descargas de la PlayStation Store, demostrando así a los fans que Resident Evil está de vuelta. Así el 24 de enero de 2017, siendo lanzado para el público oficialmente Resident Evil 7, trayendo varias novedades, como puede ser la historia, ya que ya no están los clásicos personajes, sino uno nuevo llamado Ethan Winters, que se adentra en la casa de los Backers, para buscar a su esposa desaparecida, la cual es la que desencadena todos los eventos posteriores al juego, teniendo una de las mejores atmósferas, que un Resident Evil puede ofrecer, ya que cada cosa es bien detallada y ambientada, volviendo a la antigua mecánica que teníamos en los Resident Evil clásicos llamados Backtracking, que por si no sabes que es, se refiere a la mecánica donde debes volver a zonas ya exploradas, para resolver acertijos u obtener objetos claves para el avanzar de la historia, cosa que pasa ejemplo en el Resident Evil 1 y también aquí, pero de una forma más moderna si se puede decir, pero vayamos a otro apartado, que los enemigos ya no son más infectados comunes, como fueron los ganados o los zombies, sino que ahora son insectos causados por una integrante de la familia Backer que después hablaremos, como también de los holomorfos el enemigo más común en todo el juego, criaturas que anteriormente fueron humanos pero que por culpa de Evelyn, fueron transformados en este tipo de criatura, y la cual al avanzar si o si nos encontraremos teniendo algunas variaciones, y que dependiendo de la situación que estés, te puede dificultar bastante, hablando ahora si de algo super importante para un juego, los jefes. Algo que también este Resident Evil cambió, y para bien sería la historia e impacto que tenía los anteriores jefes, ya que no son más como los de los anteriores títulos, que llegan a tener una historia constante, pero que la cual no llegas a empatizar mucho con ellos, haciendo ejemplo que la gran batalla final sea poco épico, algo que en este Resident Evil cambió, ya que como dije para la creación, se inspiraron bastante en películas de terror, siendo la principal como ya dije de Evil Dead, pero también en otros siendo vistas en los jefes, ya que ejemplo Jack Backer representa a los slasers, ya que en la mayor parte del juego, te está persiguiendo sin tener ninguna piedad, otra sería Marguerite Backer con el terror natural, siendo su fuerte crear enjambres teniendo la habilidad, de poder controlar insectos y colmenas a como quiera, y luego uno de mis favoritos está Lucas Backer, con sus juegos psicológicos y puzles, obviamente inspirados en la saga de Saw, la cual combina bastante bien con la ambientación, y más que estamos en primera persona que lo mejora todo, pero que tal son las peleas con los jefes, pues, sinceramente muy buenas, cada jefe teniendo una particularidad, como ejemplo Jack, ya que nos enfrentamos con él tres veces, siendo la primera la pelea con el garaje, siendo lo más recordado la parte del auto, la otra cuando hacemos la pelea con una motosierra, y la última siendo la principal característica, es que vemos su transformación final, siendo una de las peleas más difícil de todo el juego, pero que pasa con Evelyn, siendo la causante de todo lo que le pasó a la familia Backer, y bueno, la historia de ella está bastante buena, siendo una creación biológica de Umbrella, teniendo la capacidad de controlar mentes, la cual se hace pasar por niña perdida en el juego buscando una familia, así destruyendo a la familia Backer, pero que tal la pelea final, pues, si deja algo que desear, ya que es muy rápido y automatizado si se puede decir, siendo la parte final solo disparar con la pistola Albert y ya está, así terminado con ella, siendo después rescatados por Chris con la nueva corporación Umbrella, la cual ahora busca el bien y combatir las armas biológicas. ¿Pero le gustó a todos el gran cambio que hizo la saga? Pues, si y no, ya que aunque seguía con la misma fórmula de otros Resident Evil, tenía claramente varios cambios, cosa que los directores ya se esperaban, ya que en una misma conferencia, dijeron que no sería del agrado de todo el mundo, pero que era necesario, ya que ellos mismos se dieron cuenta, que la saga se estaba perdiendo poco a poco, y aún así, no teniendo mucho dinero a comparación a como tenían para invertir en los títulos anteriores, supieron adaptarse para lanzar en mi opinión el juego que salvó la saga, como también a Capcom. Así terminando este video, la cual espero que te haya gustado y entretenido, como sabes puedes dejar tu like, como también tu suscripción para apoyar de gran manera al canal, ya que el 98% no lo están, como también si quieres dejar alguna recomendación, o cualquier comentario estaría muy agradecido, ya que ayuda bastante para que el video sea recomendado por Youtube, pero bueno, fue un gusto estar en un video más con ustedes, y espero verles a la próxima, que tengas un buen día y adiós.